La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, 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 cada vez te veo en seguro y yo me quedo loco, tú le das trabajo mami con mucho sajoco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, dale, dale, bailalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, dale, dale, bailalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real, que calor, que cap, en la discoteca, que calor, yeah cap, para la muñeca por favor, que cap, en la discoteca, que calor, yeah cap, para la muñeca por favor, que calor, que calor, yeah cap, en la discoteca, que calor, yeah cap, para la muñeca, ¡Gracias!